La verdad que es un honor estar aquí de vuelta con ustedes, como la asesora especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre inclusión financiera para el desarrollo, que es un tema que está cambiando las habilidades de millones de personas alrededor del mundo. Hoy sabemos que el crédito es solo una de las herramientas necesarias, ya que sí queremos que las personas logren establecer sus finanzas, salir de la pobreza y además mantenerse fuera de ella, será necesaria una combinación de instrumentos financieros. Servicios accesibles tales como el ahorro, la realización de pagos, los seguros y el crédito. Y un crédito no solo dirigidas a las microempresas, sino también a las pequeñas y medianas empresas que son hoy por hoy las mayores generadoras de empleo en el mundo. El año pasado, 193 países de las Naciones Unidas adoptaron un nuevo plan de desarrollo que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible. Siete de los 17 objetivos se refieren específicamente a la inclusión financiera como herramienta para lograr el avance del desarrollo. Y hoy, ya hay más de 50 países que han desarrollado estrategias nacionales de inclusión financiera, realmente demostrando el amplio consenso sobre la importancia de este tema. Los desafíos específicos que enfrenta Argentina hacen que la inclusión financiera sea un tema urgente. Pero conozco un poco este país y quiero recalcar que Argentina está en perfectas condiciones de revertir esta situación. Lo que sí hemos aprendido es que los países que cuentan con un plan coherente avanzan mucho más rápido que los países que no lo tienen. Entonces es importante formular una estrategia nacional para la inclusión financiera que defina los objetivos y las metas que ayude a los distintos actores, tales como el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Social y otros que puedan sumar sus esfuerzos y empujar en la misma dirección. Y tan importante como la formulación de una estrategia, es la constitución de un Consejo de Coordinación, integrado por todos ellos e incluyendo al sector privado para implementar esta estrategia.